Muy bien, muy buenos días. Empezamos esta video sesión, una más del programa Exportar para Crecer. Son las 9 y 32 minutos, estamos en directo y el tema que hoy nos va a ocupar son los contratos de agencia y distribución. Un tema que vamos a comentar con Iago Cuesta, que es asociado principal del Departamento de Derecho Mercantil Barcelona de Garrigas. Señor Cuesta, bienvenido, muchas gracias por estar hoy aquí. Bien, estas video sesiones ya saben que tienen una duración aproximada de unos 45 minutos. Después es cuando ustedes, los que nos están viendo, nos pueden hacer las preguntas que tengan sobre el tema a través de la opción chat, que pueden ver en sus pantallas, tanto si nos siguen desde Bank Sabadell TV como si nos siguen desde el canal Exportar para Crecer. Señor Cuesta, cuando quiera, podemos empezar. Gracias por la presentación. Buenos días a todos. Bien, el tema que nos ocupa hoy es el de los contratos de agencia y distribución en el ámbito de la internalización, es decir, en el ámbito de un profesional o un empresario español que quiere comercializar sus productos o servicios en otro país. Entonces, pensando o teniendo muy en cuenta ese escenario, yo he preparado la siguiente presentación, donde lo que pretendo es abordar fundamentalmente estos aspectos, el concepto de distribución y agencia, sus definiciones, cuál es el marco jurídico aplicable pensando siempre en ese ámbito de la internacionalización, las similitudes entre las dos figuras, sus diferencias, y, finalmente, cuál es el contenido mínimo que es recomendable exista o esté en un contrato tanto de agencia como de distribución, es decir, aquellos aspectos que deberían contemplarse y que deben ser especialmente protegidos en el mismo, con algunas recomendaciones prácticas. Entonces, si pasamos a los conceptos, vemos que, bueno, a veces hablamos de distribución y de agencia como figuras intercambiables y como si fueran lo mismo, entonces, es cierto que son intercambiables en el sentido de que económicamente pueden servir para cumplir y desarrollar una misma función, pero jurídicamente son figuras distintas y es importante entender bien el concepto de una y de otra. Cuando hablamos de contrato de distribución, fundamentalmente de lo que estamos hablando es de una compra-venta, es decir, en el contrato de distribución el distribuidor compra el producto al fabricante o al mayorista, a su principal, por lo tanto, adquiere la propiedad sobre ese producto y lo que hace es revenderlo a un tercero, que puede ser minorista o puede ser el consumidor final. Pero, en todo caso, siempre hay, entre principal y distribuidor, un contrato de compra-venta. Eso tiene consecuencias importantes. La primera de ellas es que el distribuidor adquiere la propiedad sobre el producto que luego va a revender. Esto se puede articular de muchas maneras. En el derecho moderno existe, por ejemplo, la figura del flash title, donde al final lo que se crea es un poco la ficción de que el distribuidor solo adquiere la propiedad sobre el producto que está revendiendo en el minuto inmediatamente anterior al momento en que, a su vez, lo revende al consumidor final, por lo tanto, realmente él es propietario del bien solo de forma, diríamos, casi ficticia y durante muy poco espacio, a los solos efectos de cumplir con ese tracto que es compro el producto para revenderlo al consumidor final. En la práctica, el efecto que se crea es que parece que es el fabricante quien está directamente vendiendo el producto al consumidor final, pero en un momento de la cadena siempre existe ese punto en que el distribuidor adquiere la propiedad y luego revende al consumidor. Otro elemento importante, si hablamos de una compra-venta, lógicamente es la obligación de saneamiento por evicción y vicios ocultos. El fabricante, el principal, responde como vendedor que es de que hay un buen título sobre el producto, es decir, que lo que está transmitiendo es suyo y, al mismo tiempo, de la calidad del producto, con lo cual, si existen vicios, defectos ocultos en el producto, hay una responsabilidad también del principal frente al distribuidor en tanto que comprador de ese producto. Al hablar, lógicamente, de compra-venta, aquí sería de aplicación lo que yo creo que haya sido objeto de una presentación posterior en este mismo curso. Lógicamente, el elemento internacional a la compra-venta de mercancías y de bienes son de aplicación una serie de principios. Aquí entrarían los Incoterms 2010, que regulan la compra-venta, que establecen, bueno, determinados, cómo se desarrolla esa compra-venta, cómo se desarrolla el pedido, la entrega del producto, seguros, transportes, etcétera, etcétera. No voy a entrar en este tema porque entiendo que haya sido objeto de una presentación previa, pero, lógicamente, todo el régimen de la compra-venta internacional, también la Convención de Naciones Unidas sobre compra-venta internacional de mercaderías o los principios Unidroa serían, en principio, o de aplicación no tendrían cabida en esta figura de la distribución al ser una compra-venta. Distinto del contrato de agencia. En el contrato de agencia lo que tenemos no es una compra-venta. En el contrato de agencia, típicamente, es el contrato en virtud del cual el fabricante o mayorista que posee los productos contrata a un tercero agente que lo que se obliga es o bien simplemente a promover operaciones de comercio por cuenta del principal o bien a promoverlas y, asimismo, concluir operaciones de comercio, cerrar operaciones de venta de esos productos directamente con terceros con los clientes finales. En este segundo caso, lógicamente, el agente lo que está haciendo es actuar como un representante. En el fondo, es un mandato donde él desarrolla una actividad que tiene efectos directamente en el patrimonio de un tercero, que en este caso es el principal. Por tanto, se pueden dar los dos aspectos o se puede dar únicamente el aspecto primero de persona que promueve ventas, pero sin cerrar operaciones en representación del principal. Una vez definidas o diferenciadas las dos figuras, podríamos ver en el ámbito, pensando en un ámbito de internacionalización, cuál es el marco jurídico aplicable. Si lo viéramos en un plano interno, sería mucho más sencillo, porque al final iríamos al ordenamiento jurídico en cuestión, veríamos cuál es la ley aplicable y nos encontraríamos con el régimen y con la regulación completa de la relación de una forma relativamente sencilla. Lo que hace que esto sea especialmente complicado y también le da el punto de interés es precisamente que intervienen distintas jurisdicciones o, mejor dicho, hay en un proceso de internacionalización potencialmente distintas jurisdicciones en juego. Entonces, precisamente por el supuesto que planteaba inicialmente, es decir, vosotros como profesionales o como empresarios que os planteáis el vender, comercializar productos o servicios en un tercer país. Evidentemente, ahí hay varias leyes que en principio serían aplicables a esa misma materia y lo que hay que determinar es cuál es la ley aplicable y cuál es la ley que va a regir la relación. Por tanto, entramos de lleno en lo que son los principios del derecho internacional privado, que precisamente lo que hacen es regir el conflicto entre leyes, cuando hay varias leyes que serían potencialmente aplicables. ¿Cuál es la ley? Aplicable es la ley española, es la ley mexicana donde yo tengo previsto comercializar los servicios, es la ley del domicilio de la gente, es decir, aquí entran distintas variables y lo que hay que hacer es poner orden en eso y, en primer término, determinar cuál es la ley aplicable a la relación. En el ámbito de la Unión Europea tenemos una herramienta muy importante que es lo que se conoce como el reglamento ROMA 1, que es relativamente reciente, es el reglamento que rige o regula el tema de ley aplicable a las obligaciones contractuales, entre las cuales estarían los contratos de agencia y los contratos de distribución. Es una herramienta útil pero es una herramienta de ámbito limitado porque, en principio, esto no sirve para determinar cuál es la ley aplicable entre países miembros de la Unión Europea, en algún supuesto también puede haber una remisión, puede ser que la relación sea entre terceros países y, sin embargo, la ley aplicable finalmente sea la europea, pero, en principio, esto es un instrumento que tiene aplicación en el ámbito de la Unión Europea. Si lo que nos estamos planteando es comercializar o vender nuestros productos en América, en Asia, en Oceanía, nos tenemos que ir al primer punto que son los principios generales del derecho internacional privado. De ahí la importancia de que las partes en el contrato elijan y determinen cuál será la ley aplicable. Este es un elemento básico. Volveremos, o volveré al final de mi presentación a insistir en este punto, es la importancia cuando nos encontremos en un contrato de agencia, en un contrato de distribución con partes que pertenecen a distintos países o cuando la actividad de comercialización se va a desarrollar en un país, en un territorio distinto al del principal, que en este caso está en España. En todos estos supuestos es básico que las partes a la hora de redactar y de firmar el contrato elijan expresamente cuál es la ley aplicable. Porque si no hay una elección de ley aplicable lo que va a ocurrir fundamentalmente es que en el ámbito de la Unión Europea aplicando el principio, lo que os decía, de reglamento Roma I, se entenderá que es la ley del domicilio de aquella de las partes que realiza la prestación más característica del contrato y se entiende que en un contrato de distribución o en un contrato de agencia la prestación más característica es la comercialización de los productos, por lo tanto sería la ley del país, del agente o del distribuidor y en el ámbito, si fuera ya en un ámbito a nivel fuera de la Unión Europea, pues aquí las opciones serían mucho más diversas y abiertas, pero fundamentalmente al final el criterio que seguramente prevalecería es el de el punto de conexión o dicho de otra forma, a qué ordenamiento jurídico, a qué ley esa relación comercial está más estrechamente vinculada y seguramente nos llevaría al mismo resultado de entender que es el territorio donde el distribuidor o agente desarrolla esa actividad comercial. Independientemente de cuál sea la ley que las partes elijan, tengamos en cuenta que siempre habrá normas de derecho imperativo que seguramente aplicarán a esa relación, o serán de aplicación a esa relación. Pensemos, por ejemplo, el agente o distribuidor que lo que hace es vender a un consumidor final. Toda la legislación en materia de derechos de los consumidores y de protección de consumidores le será de aplicación. En el ámbito de la Unión Europea todo el tema de derecho de la competencia. Esto trasciende un poco lo que es el objeto de la presentación hoy pero hay todo un régimen como seguramente sabéis en el ámbito de la Unión Europea que regula las relaciones entre principal, sus distribuidores o agentes, los mecanismos de distribución y agencia que son admisibles desde un punto de vista de derecho de la competencia y los que no lo son, todo el tema de las restricciones verticales. Es decir, este es siempre un régimen que será de aplicación a la relación independientemente de lo que las partes pacten en el contrato. Y el tema del derecho de los consumidores sería exactamente lo mismo. Por tanto, tengamos en cuenta que independientemente de lo que se pacte en el contrato habrá normas de derecho imperativo, normas de derecho necesario del Estado donde se vaya a desarrollar la labor o la actividad de comercialización que serán de aplicación en todo caso. Pasamos ya al siguiente bloque que yo creo puede ser bastante gráfico a la hora de visualizar cuáles son las similitudes y cuáles son las diferencias entre el contrato de distribución y el contrato de agencia. En las similitudes lo primero que se nos ocurre a todos son mecanismos los dos de colaboración entre empresarios e independientes para la comercialización de productos y servicios. Yo cuando hablo de productos en la presentación me refiero indistintamente a productos y servicios aunque normalmente siempre estamos pensando y es más fácil visualizarlo en términos de un producto físico de una mercancía y cuando hable de territorio me referiré al territorio o lo que quiero decir con territorio es el territorio donde se desarrolla esa actividad de comercialización. Entonces siguiendo con las similitudes lo que os decía son ambos empresarios independientes tanto el agente como el distribuidor que desarrollan que desarrollan su actividad de comercialización de forma independiente que disponen de los recursos humanos y materiales para desarrollar esa actividad ya sea como propios ya sea porque los pueden a través de su pagencia o su distribuidor contratar con terceros que los tienen pero en todo caso ellos actúan de forma independiente respecto del principal ellos se organizan autónomamente y no existe por tanto un vínculo laboral entre principal o agente por un lado y perdón entre agente y distribuidor por un lado y principal por el otro si hubiese ese vínculo de laboralidad entonces estaríamos en una figura distinta como podría ser representante de comercio en el caso de España o figuras similares el otro elemento común es que cada vez más tanto el distribuidor como el agente con carácter adicional a lo que sería la obligación típica de su actividad que es promover la venta de los productos y finalmente venderlos realizan toda una serie de actividades accesorias pero que cada vez también van ganando mayor importancia todo el tema por ejemplo de la publicidad para dar a conocer el producto las campañas para promover esos productos todo el tema del servicio postventa y las reclamaciones de la gestión de reclamaciones de consumidores finales que compran el producto todo el tema de cómo se hace honor a la garantía comercial del producto en caso de que hay algún defecto etcétera todas estas todas estas funciones cada vez más son también o forman pasan a formar parte de la actividad del agente y del distribuidor y es habitual regularlas en los contratos adicionalmente como hemos visto hay aspectos que es que independientemente de que se regulen o no como podría ser por ejemplo hasta qué punto el agente o el distribuidor responde frente al consumidor final por en caso de una defecto del producto por ejemplo que está vendiendo eso está como he dicho eso sería objeto también de en cualquier caso aplicaría por porque así lo establece la ley del país en el caso de la Unión Europea por ejemplo toda la normativa de protección de consumidores pero es cierto que cada vez más a lo que es la pura actividad propia de comercialización se van añadiendo toda una serie de obligaciones adicionales esto también tiene relación directa con lo que estaba comentando es decir tengamos en cuenta que muchas veces el distribuidor o el agente es precisamente la persona que es responsable de la entrada del producto en el territorio por lo tanto eso hace que sí o sí asuma toda una serie de obligaciones y responsabilidades frente al consumidor final por el simple hecho de jugar ese papel y hasta aquí serían las similitudes si empezamos a analizar las diferencias yo empezaría por la limitación que tienen las partes a la hora de determinar la ley aplicable en uno y otro caso porque creo que en un contexto de internacionalización seguramente esta es una de las diferencias capitales si estamos ante un contrato de distribución en principio las partes tienen mucha más flexibilidad para determinar cuál es la ley aplicable yo aquí diría que el único límite con carácter general y aquí como os podéis imaginar la casuística es enorme porque en el mundo hay doscientos y pico estados con lo cual habría que ir estado por estado y por lo tanto yo estoy aquí generalizando pero con carácter general existe mucha más flexibilidad para las partes a la hora de determinar cuál es la ley aplicable en un contrato de distribución comparado con un contrato de agencia en el contrato de agencia en el contrato de distribución seguramente el único criterio general mínimo es que lógicamente tiene que haber un punto de conexión entre la ley que las partes eligen y la relación de distribución establecer que la ley aplicable a un contrato de distribución de productos entre un fabricante español y un distribuidor en Australia será la Suiza por ejemplo habría que analizarlo caso por caso pero seguramente desde el punto de vista de la ley suiza esa elección podría no ser válida porque no hay ningún punto de conexión entre la ley que se elige y la relación real pero independientemente de eso seguramente el juez que entrara tuviera que entender de esa materia para resolver un eventual conflicto y se encontrara con la tesitura de tener que aplicar a esa relación una ley suiza pues seguramente no la aplicaría por entender que no existe precisamente ese punto de conexión pero bueno prescindiendo de ese principio general de que tiene que haber un punto de conexión entre la ley que las partes eligen y la relación lo cierto es que la libertad que tienen las partes en un contrato de distribución es mucho mayor que la que tienen en un contrato de agencia en un contrato de agencia la ley y el juez del domicilio del agente es decir del estado donde reside el agente tiene una visa atractiva mucho más importante ¿por qué? pues porque existe la convicción o existe el entendimiento de que con carácter general en una relación de agencia el agente es la parte débil y es la parte que debe ser protegida entonces por ejemplo en el caso español y en el caso yo diría de la Unión Europea con carácter general siempre que nos encontramos con una relación de agencia en que el agente en el caso de España sea español la ley aplicable a esa relación necesariamente tiene que ser la ley española y el juez competente para dirimir cualquier controversia tiene que ser español porque así lo establece la ley española y es una un establecimiento que se hace con carácter imperativo y que por lo tanto las partes no pueden modificar eso es así también en general en el ámbito de la Unión Europea y si las partes pactan algo en contrario ese pacto se consideraría nulo con lo cual carecería de efecto por lo tanto primera gran diferencia sepamos que si estamos ante una relación de distribución las partes tienen más margen a la hora de determinar cuál es la ley aplicable si estamos en un contrato de agencia el margen es mucho menor y en el ámbito de la Unión Europea y en el español esa elección ya está hecha previamente por el legislador y a favor de la gente con lo cual la ley aplicable será la ley del Estado de la gente segunda gran diferencia el contrato de distribución al menos en el ordenamiento español es un contrato atípico el contrato de distribución no está regulado en ninguna ley de forma específica es un contrato mixto donde hay una superposición de regímenes os he dicho al principio es una compra-venta por lo tanto aplicarían partes del contrato de la compra-venta pero no hay una ley a día de hoy al menos en el caso español y es así también en buena parte de los estados del mundo mundial que regule específicamente el contrato de distribución en el ámbito español ha habido proyectos anteproyectos para ser más exactos pero a día de hoy todavía no se ha concretado en una norma específica totalmente distinto de lo que ocurre en el caso de la agencia el contrato de agencia es un contrato típico en el ordenamiento español está regulado en la ley de 1992 y que como os he dicho es una ley que siguiendo la directiva europea del 86 la cual transcribe es especialmente protectora de la posición y de los intereses de la gente por lo tanto no solo en España sino en el ámbito de la Unión Europea con carácter general el contrato de agencia es un contrato típico cada uno de los ordenamientos jurídicos de los estados miembros o de la inmensa mayoría porque la inmensa mayoría ya han transcrito o aplicado esa directiva dispone de una ley que específicamente regula el contrato de agencia perdón tercera gran diferencia el ámbito de la autonomía de la voluntad que tienen o que existe en un caso y en otro ya no es solo que en el contrato de distribución las partes puedan o tengan más autonomía a la hora de determinar cuál es la ley aplicable es que en el contrato de distribución las partes son al menos en el caso español y así sería en el ámbito de la Unión Europea también libres para pactar prácticamente cualquier cosa es decir su ámbito de autonomía es mucho mayor aquí pues se rigen o aplica el principio es aplicación el principio de libertad de pacto las partes libremente pactan cuáles serán los términos de la relación de dos cosas por lo que os decía porque se entiende que es una relación entre iguales principal distribuidor donde hay un equilibrio los dos son mayorcitos los dos son mayores de edad los dos saben cuáles son sus intereses y tienen la fuerza suficiente para protegerla por lo tanto es una negociación entre iguales prácticamente puede impactar cualquier cosa en el contrato siempre que no sea contraria a las normas de derecho imperativo orden público etc pero el ámbito de la autonomía realmente es muy amplio cosa distinta totalmente a lo que ocurre en el contrato de agencia en el contrato de agencia por ejemplo en el caso de la ley española se entiende que los preceptos de la ley del 92 son imperativos y no son modificables o modulables por las partes salvo que específicamente se diga lo contrario en los mismos con lo cual aquí el ámbito de la autonomía de la voluntad de las partes es mucho más pequeño otra gran diferencia y esta ya es más de contenido propiamente de cómo funciona un contrato u otro pero que es muy obvia pero a veces también conviene pararse a pensar un poquito sobre ella para entender cuando estamos ante una figura y cuando estamos ante otra pensemos que claramente en un contrato de distribución para el distribuidor su remuneración es el margen es el beneficio que obtiene por la diferencia entre el precio o coste de compra del producto o servicio y el precio de reventa al que lo vende a terceros esa diferencia es su retribución y ahí está su ganancia en el agente la retribución le viene vía remuneración que percibe directamente del principal es el principal quien le paga directamente por esa actividad podríamos decir no es el mercado quien le paga sino que es el principal ¿cómo? pues a través de un importe fijo o lo que es típico y ocurre en el 99% de los casos a través de comisiones variables que se referencian pues al volumen o al valor de las operaciones en las que intermedia otra diferencia importante al menos en derecho español el distribuidor siempre desarrolla su actividad siempre salvo yo me atrevería a decir que las partes pacten lo contrario pero sería algo realmente muy poco o muy atípico y además nos situaría seguramente o sería un indicio de que estamos más ante un contrato de agencia que ante un contrato de distribución real en el derecho español al menos y también en el ámbito de la Unión Europea el distribuidor asume el riesgo y ventura de sus operaciones entre las cosas porque es el quien contrata directamente con el consumidor final y quien vende el producto al consumidor final en el caso de la gente normalmente no es así salvo que se pacte específicamente lo contrario es decir el riesgo y ventura de las operaciones no lo soporta el agente y la ley española específicamente dice el agente no responde frente a su principal en caso de insolvencia del comprador del cliente que al final acaba comprando el producto salvo que específicamente se haya pactado lo contrario por tanto el nivel de riesgo también es distinto claramente distinto en uno y otro supuesto otra diferencia muy significativa y en esto me gustaría hacer hincapié porque sé que es un tema que preocupa y lógicamente a la hora de afrontar una negociación para plantearse el cómo comercializar productos y servicios en el extranjero es todo el tema de las indemnizaciones que son de aplicación y particularmente el tema de la famosa indemnización por clientela el goodwill el goodwill es en definitiva la cartera de clientes que yo he añadido yo como agente o como distributor he añadido durante el tiempo de vigencia del contrato en el que he estado promoviendo y desarrollando esa comercialización de los productos puede ser nuevos clientes o puede ser los mismos clientes porque cuando yo ya contraté se me pasó un listado de clientes pero yo he tenido la habilidad y el buen hacer para que la demanda o el número o el volumen de pedidos de esos mismos clientes haya aumentado significativamente se haya multiplicado entonces ese valor o ese mayor valor que yo he creado y del cual el principal va a continuar beneficiándose al menos durante X tiempo una vez extinguido el contrato de qué forma puedo yo como distribuidor o agente o hasta qué punto tengo yo como distribuidor o agente el derecho a participar en ese mayor valor que continúa generando beneficios para el principal del que el principal se continúa aprovechando cuando yo ya estoy fuera de la relación porque nuestro contrato en principio ya ha finalizado entonces eso es lo que se pretende cubrir con la figura del goodwill entonces en el caso del contrato de agencia eso está en el ámbito de derecho español y en el ámbito de la Unión Europea muy acotado y muy predeterminado y lo que se establece es que necesariamente tiene que haber una indemnización a favor del agente y lo que establece es una serie de requisitos en el caso de la ley española y sobre todo también lo que establece es un máximo del importe de esa indemnización pero lo que está claro es que tiene que haber esa indemnización en el caso por el contrario del contrato de distribución aquí en principio la indemnización como clientela no es obligatoria es decir no es que haya una ley porque como os he dicho no existe tal ley que específicamente regule la distribución que establezca que el distribuidor tiene derecho a percibir esa indemnización una vez finalizado el contrato entonces aquí lo que entra de nuevo es la autonomía de las partes a la hora de negociar si es cierto que hay una serie de supuestos específicos en el contrato de distribución que si se dan pues seguramente llevarán a que si las partes no han pactado nada y el tema y el tema llega a tribunales o llega a un arbitraje se pueda considerar que el distribuidor tiene derecho a esa indemnización por clientela específicamente o sobre todo si hay por ejemplo se ha dado una situación de exclusividad ya sea de hecho o de derecho es decir esa persona durante X años ha estado exclusivamente distribuyendo los productos de un determinado fabricante o bien cuando el fabricante ejerce una influencia muy notable sobre cómo el distribuidor organiza esa actividad de comercialización es decir hay una supervisión o un control importantes en la forma de distribuir los productos todo eso son indicios que nos pueden llevar a pensar a que al final de la relación de distribución el distribuidor seguramente tendrá posibilidades de reclamar con éxito una indemnización por la clientela generada pero esto es fundamentalmente una construcción jurisprudencial no hay una ley que lo regule específicamente y sobre todo y lo que es más importante si las partes lo regulan en el contrato y las partes establecen que no habrá lugar a esa indemnización por clientela eso en principio y eso en principio en un contrato de distribución es válido y debería servir a diferencia de lo que ocurre en un contrato de agencia por lo tanto esta también es una diferencia sustancial a tener en cuenta y llegados a este punto entraríamos en la última parte de la presentación que sería bueno un breve repaso cuál es el contenido mínimo que sería común a un contrato de agencia y a un contrato de distribución y aquí y con una serie de recomendaciones prácticas y aquí he decidido empezar por el final he empezado poniendo determinar cuál es la ley aplicable y cuál es el juez competente esto es básico esto es un tema muy divertido porque cuando en el despacho viene algún cliente que tiene algún problema con su contrato de distribución de agencia él viene con el tocho nosotros lo miramos y siempre se queda un poco sorprendido porque lo primero que hacemos es irnos a la última página y resulta que claro la última es un poco sorprendente o sea empezamos vengo aquí con mi problema el problema es muy gordo y tú empiezas a leer el contrato por el final y empiezas a leer el contrato por el final porque es que al final es donde está precisamente lo más relevante que es la ley aplicable al contrato ahí es donde se establece cuál es la ley aplicable al contrato y cuál es el juez competente por lo tanto cuando nos planteemos una negociación en primer término siempre por favor no olvidemos este punto hay que pactar cuál es la ley aplicable al contrato y hay que pactar cuál es cuál es el juez competente para para dirimir controversias que se generen con la posibilidad también tengámoslo en cuenta de de arbitraje y siempre buscar el asesoramiento del abogado local porque al final hay aspectos de la ley local que seguro nos van a ser de aplicación a la relación que desconocemos y que es importante tener en cuenta a la hora de dibujar el contrato aunque sea aunque sepamos que no lo vamos a poder eludir y sepamos que ese es derecho imperativo que aplicar así o sí pero es bueno saber de qué estamos hablando básico siempre identificar a las partes en el contrato cuidado cuando contratamos con grupos de sociedades para ver exactamente cuál es la sociedad que va a desarrollar la actividad de distribución o agencia y si es un vehículo y no es la matriz tengamos en cuenta que puede tener sentido que la matriz ahí de alguna forma sea también parte en el contrato haciéndose responsable solidario de lo que haga ese vehículo o otorgando algún tipo de garantía definamos siempre muy claramente el objeto es decir qué productos va a comercializar en qué territorio cuál es el territorio cuidado con la exclusividad porque la exclusividad las exclusidades no se presumen ni para el principal ni para la gente ni para el distribuidor si queremos que exista exclusividad hay que pactarla expresamente por supuesto la descripción de las obligaciones específicamente de aquellas que no son típicas de una relación de agencia o de distribución lo que os he hablado antes la publicidad si hay compromisos de inversión en publicidad todo el tema de las garantías lógicamente el precio esto dependerá de si es agencia o distribución el tema de las indemnizaciones que hemos comentado siempre habrá un elemento o casi siempre habrá un elemento de derecho de propiedad intelectual industrial para que el distribuidor agente pueda desarrollar esa actividad de comercialización necesitará seguramente algún tipo de licencia de uso que tendrá que estar limitada específicamente a la función de comercialización y que también lógicamente debería desaparecer con la extinción del contrato todos estos son temas que hay que tener en cuenta el tema de la duración es básico hay que establecer claramente cuál es la duración inicial del contrato si hay prórrogas o no las hay si las hay son tácitas son expresas y sobre todo cuidado con la indeterminación de plazo porque a veces creemos que por no incluir el plazo en el contrato eso nos protege en el sentido de que nos da más flexibilidad en este caso como principales para poder salir del contrato en un momento determinado y eso no necesariamente es así porque muchas veces la indeterminación de plazo lo que nos lleva es que como ese contrato sigue operando en la práctica se convierte en indefinido y salir de un contrato indefinido es mucho más complicado que salir de un contrato con una duración determinada tengámoslo en cuenta los costes de liquidación de la relación indemnizaciones etc. en un contrato indefinido normalmente siempre son mayores si prevemos la posibilidad de resolución anticipada esto hay que regularlo muy claramente especialmente especial atención a los supuestos de resolución por incumplimiento de la otra parte aquí la recomendación siempre es que lo vinculemos a incumplimientos que realmente sean reiterados y sustanciales y que demos plazos de gracia o de en fin razonables para que la otra parte pueda subsanar los eventuales defectos esto siempre ayuda siempre ayuda sobre todo a la hora de ir a un escenario precontencioso o contencioso o sea las resoluciones por incumplimiento realmente deben ser algo basado en algo sustancial otro elemento a regular es bueno si existe la facultad de nombrar subdistribuidores o subagentes requisitos si se necesita autorización para eso del principal y sobre todo que ocurre con la hasta que punto es el agente o distribuidor responsable de lo que hagan sus subagentes o subdistribuidores este es un punto también básico a tener en cuenta aquí también y ya con esto concluyo porque estoy a punto de excederme del tiempo tenemos el punto de la el tema de las cláusulas estas son cláusulas de estilo que también son de las que os decía van al final del contrato pero que luego en la práctica puedan tener una importancia muy notable incluir una cláusula de primacía del contrato y de derogación expresa de cualesquiera otros acuerdos orales o escritos anteriores en el contexto en que habitualmente os movéis es muy importante porque normalmente el contrato viene cuando la relación ya está en marcha o está hay una serie de antecedentes entonces ahí tengamos en cuenta que si se ha operado en el pasado a través de intercambio de emails de no tenemos nada escrito pero cuando yo te facturo resulta que aparecen unas condiciones generales anexas a la factura todo eso son condiciones del contrato eso es contrato aunque no haya un documento que formalmente se llame contrato entonces en el momento en que nos planteamos firmar redactar y firmar un contrato es importante que todo aquello anterior que regulaba el mismo objeto quede sin efecto para que no haya ninguna duda sobre cuáles son cuáles serán las condiciones aplicables desde ese momento lo mismo esta es una cláusula también muy interesante la de nulidad parcial sobre todo en el contexto en que nos movemos en que a veces no estamos seguros de cuál es la ley aplicable o si hay normas de derecho imperativo que serán de aplicación en el territorio donde se desarrollará la actividad de comercialización incluye este tipo de cláusulas si algo de lo que hemos pactado por alguna razón resulta ser nulo ineficaz porque es contrario a una norma de derecho imperativo que esa nulidad o ineficacia solo afecte a la parte que efectivamente es contraria pero no al todo no a toda la cláusula no a todo el contrato si yo principal te limito a ti como distribuidor la indemnización a la que puedes tener derecho si esa limitación en algún punto es contraria a la norma local que solo sea ineficaz en la medida en que exceda de lo que la norma local permite pero no dejar sin efecto toda la cláusula de limitación de la indemnización estos son pequeños trucos que en la práctica pueden ser realmente interesantes y por último el tema de las cláusulas de notificaciones también es de las cláusulas que van al final parece que es una cláusula menor es muy importante sobre todo cuando hablamos de países distintos establecer claramente cuál es el cauce de notificación y tengamos en cuenta que no es lo mismo y que lo lógico es establecer cauces distintos porque no es lo mismo cómo se va a desarrollar todo por ejemplo todo el tema de los pedidos y cómo vamos a realizar las órdenes de pedidos etcétera que puede ser a través de un email o puede ser una plataforma tecnológica y puede ser un elemento absolutamente flexible e informal respecto de bueno qué cauce de comunicación es necesario para por ejemplo denunciar un incumplimiento resolver el contrato ahí es donde tiene sentido incluir medios mucho más formales que nos permitan acreditar la recepción y el contenido de las notificaciones y yo con esto creo que he cubierto aproximadamente los puntos que quería tratar agradeceros vuestra atención y si hay cualquier pregunta pues estaré encantado de de contestar pues empezaremos ahora señor Cuesta el turno de preguntas de hecho en el tiempo indicado 45 minutos justos sí la verdad es que al final he tenido que correr un poquito más pero bueno he intentado ajustarme bueno pues vamos a ver ahora las preguntas que nos han hecho llegar en el chat Ramiro nos pregunta ¿es mejor acudir al arbitraje o podemos aceptar que el juez local sea el competente para resolver controversias? sí está bueno esto es un clásico es un clásico una pregunta clásica de porque siempre los clientes nos lo plantean y y y la verdad es que como casi todo en derecho pues depende y no tiene no hay una no hay una no hay una respuesta uniforme o única ¿no? pero yo lo que sí diría es que no descartemos la opción del juez local es decir a veces tenemos una tendencia a pensar que como estamos operando en un país que no conocemos no nos encontramos a gusto con el sistema quizá ahí no sabemos cómo funcionan los tribunales tenemos tendencia a irnos al arbitraje arbitraje internacional pues por ejemplo la cámara de comercio de París pensando que eso es una solución mágica y y los arbitrajes tienen sus tienen sus contras los arbitrajes son caros el de la cámara de París es carísimo entonces para determinados volúmenes económicos puede tener sentido para otros no el arbitraje normalmente es no no permite apelación no hay revisión posible eso es lo que determina el el tribunal arbitral eso es lo que va a misa y luego también tengamos en cuenta que a veces ejecutar un laudo arbitral en el país donde se ha desarrollado la actividad pues también puede ser complicado yo lo que diría es que veamos el país en concreto veamos en principio mi recomendación sería en un sistema en un país con un sistema legal medianamente decente es decir donde exista un mínimo de seguridad jurídica yo optaría por los jueces locales a ver Sofía nos dice ¿qué ocurre si no se ha pactado en el contrato cuál es la ley aplicable? esta es es una cuestión complicada porque claro habría que ver el supuesto en concreto pero además creo que lo he mencionado para resumir en el caso de desde luego dentro del ámbito de la Unión Europea lo que nos dice el convenio Roma 1 es que el reglamento Roma 1 es que la ley aplicable es la del domicilio de aquella de las partes que tenga que realizar la prestación más característica del contrato y en el caso de la agencia de distribución se entiende que es el agente o el distribuidor por tanto se acabaría aplicando la ley del agente o distribuidor en el caso de la Unión Europea fuera de la Unión Europea es más difícil de contestar yo diría que con carácter general si hay si es un contrato de agencia es posible que se acabe aplicando la ley del país donde se desarrolla la comercialización del producto y en el caso de la distribución ya sería más complicado de contestar a ver Susana dice ¿cuál es el régimen de indemnizaciones que prevé la ley española en favor de la gente con carácter general? en el caso de la ley española lo que se prevé es en indemnización por clientela se establece un máximo se dice que tiene que haber necesariamente tiene que haberse pactado y existir esa obligación de indemnización por clientela y el máximo que establece que en la mayor parte de los casos es lo que al final se acaba pactando es la media de es la retribución o la media de la retribución la media anual de retribución que ha venido percibiendo el agente durante los últimos cinco años o sea que es es pasta o si el contrato ha sido por una vigencia inferior a cinco años durante la vigencia del contrato pero ese sería el referente a ver Rafa dice la política comercial precios tipo de distribución etcétera en el país de la gente la dirige el agente o el principal bueno yo creo que eso depende de en gran medida depende de las partes a ver aquí hay un tema importante o dos temas importantes en la medida en que hay que diferenciar entre la gente él pregunta por la gente en el caso de la gente sobre todo lo que hay que lo que hay que vigilar es que la gente tenga autonomía suficiente a la hora de gestionar su actividad porque si si no tienes autonomía se puede llegar a bueno eso puede ser un indicio de que en el fondo lo que es es un representante de comercio del principal que es un trabajador o que existe una relación laboral con el principal pero no es un agente independiente ahora bien en un caso de agencia no hay yo no le veo problema a que el principal determine esa política de precios porque al final es el producto suyo es decir y es una y lo que está haciendo la gente es actuar en representación del principal por lo tanto ahí si puede el principal fijar sus precios los precios finales etcétera a diferencia de lo que ocurre en la distribución donde el régimen es totalmente distinto a ver Isabel dice en caso de que el principal decida vender online a nivel europeo ¿hay alguna ley que regule la limitación que pueda tener una gente en su territorio dice Italia por ejemplo si la gente no sea de acuerdo el supuesto es una agencia online a ver aquí en las compraventas online lo que no se puede limitar desde un punto de vista del derecho de la competencia europeo es lo que serían ventas pasivas se pueden limitar las ventas activas es decir si la gente está en Italia y su territorio es Italia pero resulta que alguien en España o en Francia le hace un pedido online él no puede negarse a servir ese pedido porque eso sería una venta o una compra una venta pasiva en definitiva lo que sí se le puede impedir a ese agente desde el punto de vista principal es que desarrolle una comercialización activa de ese producto en Francia o en España porque su territorio es Italia entonces lo que no puede es mandar publicidad mandar emails o el tema de la lengua también es importante es decir si la web está en italiano y yo desde España hago un pedido en principio es un tema del consumidor no es un tema de la gente otra cosa es que la gente esté en Italia y resulta que su web está en italiano en portugués en español y entonces ahí claramente eso ya no es una venta pasiva eso es una venta activa pero en principio lo que no se puede o la línea roja digamos es no puedo prohibir a mis agentes el que si es una comercio electrónico el que atiendan solicitudes de compra pasivas a ver Andreu dice ¿podría ocurrir que tuviéramos que indemnizar como si fuera un empleado en el caso de un agente y puntualiza y si es así ¿cómo puede evitarse? pues es lo que he dicho antes fundamentalmente procurando que la gente actúe como un tercero independiente es decir que él tenga su autonomía para organizar los recursos sus recursos humanos y materiales a la hora de desarrollar la actividad de agencia cuanto más cuanto mayor sea el control que el empresario ejerza o que el principal ejerza sobre la gente a la hora de comercializar los servicios mayor es el peligro de entender que hay una relación de laboralidad porque al final lo que se entenderá es que es el principal quien está marcando la agenda de la gente y eso es lo que nos lleva precisamente al riesgo de que se entiende que hay un vínculo de laboralidad por lo tanto la supervisión es posible la información es posible pero en la medida en que sea el principal el que organiza en la práctica y además esto ya no es un tema tanto de contrato sino es un tema de cómo ocurren las cosas en la práctica si es el quien está organizando el día a día de la gente entonces ahí hay un riesgo claro de que de que eso se considere relación laboral y en el caso de un agente para varios países sudeste asiático nos dicen hay que tener algo especial en cuenta esto nos lo pregunta Javier en el caso de agencia yo creo que lo que hay que tener en cuenta sobre todo es tener muy clara cuál queremos que sea la ley aplicable y desde luego en este caso mi recomendación sería contactar o buscar el asesoramiento de abogado local para tener muy claro cuál es el régimen aplicable según la ley del país sudasiático de que se trate porque seguramente es una ley bastante más flexible y menos protectora de la gente de lo que sería la ley española y entonces ahí el error puede ser precisamente un poco por el reflejo de no como no conozco la ley del otro país lo que voy a decir es que la ley aplicable sea la española eso podría ser un error porque en este caso la ley española seguramente es más beneficiosa para la gente que lo que es la propia ley del país en cuestión entonces ahí sí que habría que hacer el ejercicio de comparar pros y contras de una ley y de otra pero desde luego como principal a mí comercializando servicios a través de una gente en Asia en principio no me interesa o no me beneficia especialmente el que se aplique la ley española porque la ley española es muy protectora de la gente a ver David en caso de establecer un contrato de agencia en un país europeo ¿cómo tratar el caso de consignación de mercancía? el caso de consignación de mercancía que entiendo que se está refiriendo a cómo no sé si se refiere a cómo se importa o cómo entra la mercancía en el país o a ver en principio en principio claro es que habría que ver el caso concreto pero el responsable entiendo que estamos hablando de una agencia donde la gente lo que hace es cerrar operaciones de venta directamente con los clientes finales porque si no no tiene la pregunta no tiene sentido yo creo que en principio el responsable de la entrada en aduana y de la importación de la mercancía en el país es el propio fabricante no es la gente lo que pasa que habría que ver el caso concreto a ver Gastón Gastón dice la indemnización es de obligado cumplimiento aunque la gente siga prestando sus servicios en otra empresa del mismo sector si en el caso la indemnización por clientela si hay otros tipos de indemnizaciones para la gente no solo yo he hablado de la más significativa pero hay se prevé otro tipo de indemnizaciones entre otras se prevé una indemnización específica en caso de no competencia si queremos que no competencia durante el contrato o a la extensión del contrato entonces lógicamente si estuviéramos hablando de la indemnización de no competencia en ese supuesto no procedería está claro porque está compitiendo después del contrato pero lo que es la pura indemnización por clientela sí porque el fundamento de la indemnización por clientela es precisamente el que el principal o la interior principal pueda seguir beneficiándose de la actividad que en su momento desarrolló ese agente y en ese supuesto ese fundamento sigue existiendo Isabel que nos preguntaba antes lo del comercio online nos pregunta ahora si es el principal el que quiere vender online en el territorio de la gente ¿cómo podemos regularlo si el agente en principio no está de acuerdo en modificar el contrato? Pues está difícil porque bueno lo primero que habría que ver es si el contrato prevé lo que decía antes la exclusividad porque la exclusividad no se presume entonces si el agente en cuestión efectivamente tiene el derecho de exclusividad pues entonces ahí no se la única vía posible es la negociación o la renegociación porque es que cualquier otra vía sería seguramente nos situaría en un incumplimiento por nuestra parte de la obligación de respetar esa exclusividad pero habría que ver si el contrato o sea desde luego si el contrato no prevé que sea agente con carácter exclusivo no es exclusivo eso no se presume y el principal puede directamente desarrollar labores de comercialización en ese país y yo diría que vamos ya por la última pregunta a ver David en caso de que el principal no haya registrado adecuadamente su marca comercial y el distribuidor lo haga con anterioridad ¿cómo afectaría la relación en caso de extinción del contrato? Hombre ahí si lo entiendo bien lo que tenemos es un problema de titularidad sobre la marca si el si el distribuidor ha inscrito la marca a su favor o a su nombre en determinados territorios pues eso es un problema porque porque efectivamente pues es un problema sobre todo es un problema de marca es un problema de que el principal lo va a tener muy difícil para luego hacer valer que él es realmente el titular de la marca una cláusula típica en contratos de distribución es precisamente lo que se dice es que el distribuidor en ningún caso tendrá o se obliga a no o a abstenerse de intentar inscribir las marcas que maneja en su nombre porque se entiende que son marcas titularidad del principal pasa que en este caso si habría que ver qué dice el contrato si existe esa obligación o no pero bueno lo cierto es que si el principal no inscribió en su momento y ha inscrito primero el distribuidor ahí tenemos un problema de tenemos un problema de desde el punto de vista de derecho a la propiedad intelectual que habría que ver cómo resolver pero desde luego no tiene fácil solución porque a la extinción del contrato lo que se puede encontrar es que el principal no tenga la titularidad sobre la marca todas estas preguntas en caso que haya quedado alguna también la responderemos las dejaremos folgadas juntamente con esta video sesión si no cuesta para que todo el mundo que la quiera consultar pues lo pueda hacer si se han perdido esta video sesión en directo le agradecemos muchísimo que haya estado aquí con nosotros y en fin y a todos ustedes ya saben que vamos haciendo estas video sesiones una vez al mes aproximadamente les emplazamos a la próxima muchas gracias muchas gracias gracias